Bueno, estamos acá ya en el Salón Oro Verde con el Beto. Bueno, Beto, ¿cómo está? Bienvenido a lo que va a ser esta Asamblea de Barcelona. Bueno, cuéntanos las novedades principales del día a día a tratar acá. Bueno, primero, buenas tardes. Como dice la lectura del llamado a nuestros socios, hay un orden en los puntos que vamos a tocar. Y bueno, los detalles los va a dar el Presidente, ¿no? Pero sí, nosotros convocando, haciendo institución, estando firmes en nuestros objetivos, no solo deportivos, sino institucionales, y muy orgullosos del momento que estamos viviendo. Bueno, característico de esta dirigencia, llevar todo cuentas claras, transparencia, y por eso se va a dar el informe ahora en estos momentos acá en la Asamblea. Por supuesto. Primero vamos a ver si recibimos el informe que estamos solicitando a la Administración anterior. Después, nuestro Vicepresidente Financiero ya preparó el presupuesto de esta temporada y el Presidente hará un balance general de lo que son nuestros primeros meses con este gran reto que tenemos en cada una de las áreas. Hemos tenido que hacer un informe en el cual el Presidente le va a dar lectura. Hablaba con don Héctor Ruge, el gerente de socios, y me decía que la cantidad hoy por hoy de Barcelona es de 12.500 socios, algo que, bueno, se esperaba o superó las expectativas que eran 10.000 este año, Beto. Y eso habla también de la gran dirigencia, la confianza que hoy tiene el hincha Barcelona en ustedes. Sí, sobre todo la credibilidad, esa química que tenemos con la gente, fundamentalmente seguir de la misma manera. Estamos por cumplir un año de las elecciones del año pasado, que fueron el 1 de octubre, donde en una vergonzosa elección, de 3.000 socios había 1.145 que estaban con irregularidades. Entonces, son situaciones que no vamos a vivir nunca más. Realmente pueden tolerar errores, pero no de responsabilidad o de fraude. Y en los cuales, bueno, tenemos que marcar precedentes y tenemos que predicar con el ejemplo. Año redondo para ustedes en cuanto a la dirigencia, ganaron las elecciones, ahora son parte de este Barcelona 2016, están punteros y a punto de coronar la estrella número 15. ¿Sería algo espectacular para terminar un año magnífico para ustedes? Sí, sí. Yo creo que no hay que cantar victoria antes de lograrlos. El barcelonista es humilde, trabajador y luchando día a día. Como lo hizo el equipo el día de ayer, fue una clara muestra de cómo Barcelona ha forjado sus principales hazañas. Esa comunicación con la gente, la fiesta que se vivió cuando terminó el partido. Entre nosotros, una gran familia, los abrazos. Y el hecho de saber que apenas terminó el partido, empezamos a pensar en el próximo objetivo. No relajarnos. Y sí, como digo, permanentemente intentar mirar hacia arriba y cumplir los objetivos. No solo deportivos, sino lo más importante a nivel de institución. Veamos, o cambiando de tema, vemos ese abrazo efusivo el fin de semana en Cuenca con el Kitu Díaz, luego de esa problemática que hubo en el campo de juego. Pero que al final significaron tres puntos importantes para ustedes y que los mantienen en la punta. Sí, realmente fue un momento muy especial porque al quedar con nueve jugadores, realmente el equipo con una gran entrega, con una gran solidez, sostuvo el resultado. Como digo, así se forjaron las principales hazañas que han hecho grandiosas esta institución. Y eso es Barcelona, ese es el jugador de Barcelona. Cuando tiene que dar una dosis adicional a lo profesional, cuando hay compromiso, cuando hay entrega, cuando hay lo que tienen que poner jugadores que demuestran que realmente están preparados y hechos para este equipo. Y realmente el encuentro con el Kitu fue muy emotivo porque lo estaba sufriendo afuera. Le vi la cara de emocionado. Y realmente fue un lindo momento para todos. Hay una gran afinidad con el plantel. Hay una gran ida y vuelta. Y realmente creo que, no creo, estoy convencido de que somos una gran familia. Hemos forjado una gran familia con el mismo pensamiento y el mismo deseo por la institución. Ahora, como en toda familia, hay situaciones que hay que seguir resolviendo y mejorando y que lo seguiremos haciendo casa adentro, como corresponde. ¿Cómo va a ir Barcelona el día de mañana al comité ejecutivo en cuanto al tema de la bendiga? Así que lo seguimos en ese tema, por el tema de que podría dársele un partido extra, más que todo por el gesto que ha sido polémico del famoso beso al árbitro. ¿Usted cómo lo ve, Beto? Bueno, nosotros hemos conversado con el entrenador y hemos tenido situaciones que conversar con nuestros jurídicos que van a estar presentes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, después estaremos captos, atentos a cualquier situación. Podemos estar de acuerdo o no con el informe, eso no lo vamos a decir públicamente, pero seguramente, como digo, acá hay situaciones, primero, que tenemos que defendernos como institución, pero también está claro que tenemos que seguir corrigiendo cosas casa adentro. Volviendo al tema de la asamblea del día de hoy, ¿se espera a lo mejor la presencia de la antigua dirigencia que se presenta el día de hoy por acá, para a lo mejor, como dicen por ahí, dar la cara? ¿Quiere apostar? Yo creo que le gano. Estoy convencido que no va a venir absolutamente nadie de la administración anterior y nosotros, como esperan nuestros socios y la gente que confía en nosotros, empezaremos a tomar medidas con todo el rigor, no es persecución ni mucho menos, simplemente es señalar la irresponsabilidad. Beto, mucha suerte el día de hoy y, bueno, pues un mensaje para toda la hincha de Barcelona que nos está viendo a través de Vito TV, hincha amarillo. Muy bien, un gran abrazo a la hincha de Barcelona, gracias por esta confianza, por este respaldo, por este apoyo, sobre todo al equipo. El viernes los esperamos, necesitamos, pero además también este equipo, por el coraje, por entrega, por compromiso, se merece jugar en casa llena y cada partido comienza a ser crucial, cada partido una final y los tres puntos para nosotros son fundamentales, así que los esperamos el próximo viernes en nuestra casa, el Monumental, viernes 19 horas 45 frente al Nacional. Bueno, muchas gracias Beto. Dale, un abrazo. Gracias.